A paisaje limpio le gustaría que escucharas la voz del viento. Escucharas el mar. Escucharas la voz de los pájaros. La de la lluvia. La de la noche. Y la del agua. Pero lo que realmente le interesa que escuches es tu conciencia medioambiental. Recuerda que con un solo gesto contribuyes a preservar nuestro entorno. Porque tú formas parte de la naturaleza. Cuídala. Paisaje limpio. Cuídala. Cuídala. Si se hace limpio de tu chita, podréniner un poco de trecutada.